De tamaños grandes, colores fuertes y tonos pastel, con piedras o lentejuelas, los hay de mil maneras, pero cómo combinarlos y cuáles son los apropiados para enmarcar el estilo, son algunas de las preguntas que muchas mujeres se hacen antes de elegir un buen accesorio. Lo importante no es tener el cinturón, el collar y el bolso del mismo color, lo importante es primero sentirse bien, porque la moda no es seguir como está todo el mundo, sino uno sentirse bien, atreverse a arriesgar. Las marcas de accesorios cada día se deben distinguir de su competencia con nuevas combinaciones y mezcla de nuevos colores. Mi etiqueta es reutilizable, el pajarito, se llama Cito, se despega y es un separador de libros y el resto de la etiqueta está hecha de semillas, la puedes humedecer y alimentar un pajarito. A la hora de elegir y combinar accesorios, lo más importante es que quien lo haga se sienta seguro e identificado con el color, el tamaño y el estilo.